¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro de la Viña, soy parte del equipo de arquitectura de software de Open y del equipo de inversiones. La charla del día de hoy es para hablar un poco en general lo que hacemos con todo el tema de eventos asíncronos. En Open Bank somos una empresa muy unida a todo el trabajo y a todos los servicios que nos ofrece el mundo de Amazon Web Services. Vamos a revisar un poquito qué es para nosotros un evento o cómo lo tratamos dentro del banco. Luego vamos a ver un poco cuáles son los servicios de Amazon que nos son más relevantes, por lo menos para esta charla. Y luego, si todo va bien, vamos a ver algunos patrones de diseño con un poquitito de código de soluciones que con muy poquito trabajo nos pueden significar muchos casos de uso que atendemos hoy en día de algunas otras maneras en ciertos puntos muy, muy reutilizables y que pueden ser muy beneficiosos para nuestros desarrollos, arquitecturas, diseños o, bueno, lo que le corresponda a cada uno dentro de su área de trabajo. Entonces, ¿qué es un evento para nosotros? En principio, un evento va a ser cualquier suceso que suceda dentro de un sistema A, llamémoslo un sistema A, que sea relevante para un sistema B. En general, no van a ser sucesos o transmisiones que necesiten un feedback inmediato para el sistema A de nuevo. No van a tener un condicionante síncrono. El sistema A, en nuestros ejemplos, no va a estar esperando que haya una retroalimentación desde los sistemas que están escuchando dichos sucesos para poder continuar. ¿Vale? En general, a eso es lo que llamamos un evento asíncrono dentro de nuestro mundo. Dentro del mundo de eventos, lo vamos a dividir por lo menos en una clasificación por dos tipos de eventos distintos. Uno es bastante clásico, es el típico donde un sistema le avisa a otro que ha sucedido algo y debe ejecutar cierto proceso. Y el otro es un formato un poco más de tipo broadcast, donde el sistema A le avisa a una cantidad de oyentes desconocidos lo que ha sucedido. Dichos oyentes se pueden quedar escuchando para poder tomar acciones relevantes al respecto. Un típico caso del primer ejemplo puede ser un envío de correo de bienvenida, por ejemplo, en un sistema de registro. El cliente se registra, el registro y la transacción terminan, pero eventualmente se espera que se envíe un correo de manera sincrona al cliente. Eso es un buen ejemplo del caso A. Un ejemplo del caso B es, por ejemplo, en un sistema de comercio, en un e-commerce, cuando un cliente pone una orden de compra de un producto, esa compra se publica dentro de lo que vamos a llamar un tópico y tenemos distintos sistemas que van a tener que hacer distintas acciones relevantes al sistema con respecto a eso. Por ejemplo, enviar un correo con la confirmación de la compra, generar una factura en un sistema de billing, avisar a un back office que puede ser un sistema separado que ha sucedido esta orden para que le puedan hacer seguimiento, etc. Vamos a hablar un poquito de Amazon para que todo tenga sentido. En principio tenemos dos servicios que son bastante conocidos dentro de nuestro mundo ya a esta altura. El primero que vamos a hablar es el de C3, el Simple Storage. Para nosotros es nuestra solución por defecto de almacenaje de ficheros. Tiene la particularidad o un efecto menos conocido, menos popular, que es que por cada suceso que le sucede a los ficheros dentro del almacenaje, Amazon nos ofrece la generación de eventos sobre ello. Si miran la documentación van a ver que Amazon genera eventos por cada creación de fichero, modificación, borrado, y una serie adicionales de eventos de manera automática sobre el sistema de archivos. Y eso nos va a ser extremadamente útil porque es totalmente nativo y no nos lleva a ningún esfuerzo de desarrollo. El segundo es el sistema de RDS, que para nosotros es nuestra solución por defecto de bases de datos autogestionadas. En general, bases de datos relacionales. Principalmente dentro de la casa utilizamos Postgres como nuestra solución por defecto, en su flavor de Aurora, que es el que nos da Amazon para la parte de autogestionado. Otros tres servicios con los que trabajamos, que son tal vez un poco menos conocidos, pero que son muy relevantes para nosotros. El servicio de Transfer Family es un servicio que lo que hace es encapsular el sistema de archivos DS3 con un protocolo FTP por delante. Eso significa que podemos tener un bucket de ficheros y exponerlo a otros consumidores, a otros proveedores o a cualquier otro third party con una fachada sencilla de FTP para que no tengan que estar teniendo el pleno conocimiento ni la integración con las SDKs de Amazon para poder descargar o subir ficheros al bucket S3. El segundo servicio que me gustaría mencionar aquí es el servicio de DMS, que es el Database Migration Service, que es un sistema extremadamente interesante y relativamente nuevo, que lo que permite es trasladar todos los cambios que ocurren dentro de una base de datos a un flujo de eventos establecido. Por cada transacción que nosotros hagamos, en el primer modo que describo aquí, se va a generar un evento que va a corresponder a la transacción que uno está ejecutando en la base de datos y que se va a poder publicar de manera automática dentro del mundo de Amazon. Por cada insert, update o delete encapsulado dentro de una transacción, vamos a publicar sin tener que preocuparnos por el código de tener que hacerlo a mano todo lo que sucede en esa base de datos. En el mundo de eventos esto es excelente porque podemos exponer nuestro modelo de dominio sin ningún trabajo a cualquiera que quiera estar escuchando sin tener que desarrollar nada para ello. Otro servicio también poco conocido es el sistema de Step Functions o máquinas de estado. Lo vamos a presentar al final como una alternativa al trabajo con Lambdas para poder modelar procesos de negocio que son autocontenidos y que se pueden diseñar de una manera muy fácil prácticamente en formato drag and drop dentro de Amazon. Y por último, los que van a ser nuestros protagonistas realmente dentro del mundo de eventos, vamos a hablar de Kinesis. Kinesis, para el que no lo conoce, es un tópico, por decirlo de alguna manera, en concreto Kinesis Data Stream es un tópico con una gran escalabilidad horizontal que es sinónimo en el mundo open source de Kafka y que vamos a utilizar principalmente como autovía para todos los eventos dentro de esta demo y es algo que para nosotros fue una comodidad y una facilidad enorme cuando quisimos hacer todos los desarrollos, empezar a hacer el desarrollo en el mundo de eventos. SQS es una solución gestionada por Amazon, que es el de básicamente el sistema de colas típico que tenemos en ActiveMQ, en Rabbit o en otras soluciones más clásicas, pero totalmente gestionado por Amazon, que tiene abundantes ventajas en lo que es la configuración que también nos van a evitar tener que programar muchísimas cosas. Y por último, Lambda, que es realmente nuestro protagonista, que es la propuesta de Amazon para todo lo que es ejecución de funciones de tipo serverless. Aquí es donde vamos a poder programar libremente, es donde vamos a tener en mis ejemplos código Java para poder hacer distintos procesamientos sobre los eventos que vamos recibiendo de los productores y de nuestra autovía de eventos. Vamos a pasar ahora un poco a la parte de código. Queda un poco feo poner las filminas con código, pero por favor, soportenme. Amazon expone distintas maneras o distintas interfaces para poder implementar y ejecutar una Lambda en Java. La que nosotros elegimos por comodidad es la de request handler, que viene dentro del paquete de Amazon. Luego hablamos un poquitito de las dependencias. Es extremadamente sencilla, es una interfaz que se implementa y que viene tipada en genéricos según el tipo de entrada y el tipo de salida que va a tener una función. Esto es desarrollo puro, prácticamente puro funcional y el tipo viene definido sencillamente por el genérico que tienen ahí. La implementación de la interfaz, como ven, posee el tipo de entrada de nuestra función y el tipo de salida, que en este caso es un void en nulo. ¿Qué más nos ofrece Amazon? En el ejemplo anterior había, si no lo han visto, si no lo he mencionado, teníamos aquí un tipo de entrada de Kinesis Event. Kinesis Event viene dentro de un paquete que también nos ofrece Amazon. Al final es un modelado muy sencillo de cómo Amazon va a entregarnos los eventos que va a estar leyendo o que va a estar procesando la Lambda. Es un paquete muy, muy, muy flexible y os lo recomiendo para que lo veáis en la documentación. Y presenta wrappers de todo tipo de evento en Amazon, ya sean eventos S3, eventos SQS, eventos incluso de llamadas entre Lambdas a sí mismo. Y es bastante práctico porque tiene acceso sencillo a los datos que se están entregando. Y ahora vamos a hablar un poquito de, probablemente, el tema más controversial de esto, que es el framework. Cuando comenzamos a desarrollar Lambdas, no veíamos ningún estándar 100% fino que nos valiera para todas las cosas que quisiéramos hacer y que además fuera compatible con nuestra base de conocimiento dentro de la empresa. Nosotros en Open somos una empresa muy orientada a Spring y no encontrábamos ninguna solución eficiente que lo pudiera hacer, con lo cual pasamos un buen tiempo investigando y haciendo un poco de benchmarking sobre los pros y los contras que Spring traía. Decidimos finalmente hacer una implementación de framework en nuestro arquetipo de Lambda, que a diferencia de lo que solíamos hacer, que hoy por hoy es prácticamente todo Spring Boot, utilizaba Spring Standalone, que es la versión menos agraciada y sencilla de utilizar Spring, ya que muchas cosas que estamos acostumbrados a hacer en microservicios, había que repetirlas de manera manual en nuestro arquetipo. Amazon Lambda, en principio, cuando se inicializa, y ahora vamos a hablar de los tiempos de inicialización y el momento de la inicialización de la Lambda, cuando arranca la JVM que soporta todo este código, nos entrega unos recursos adicionales en el momento del arranque. En concreto, a nivel código, eso significa que cuando nuestro bloque de código estático se ejecuta, tiene algunos recursos adicionales, además de lo que estamos pagando Amazon por la ejecución en concreto de la Lambda. Entonces, se vuelve bastante importante para la eficiencia del trabajo arrancar todos estos procesos que son principalmente pesados dentro del contexto estático de la Lambda para poder aprovechar mejor estos recursos y que nos salga más rápido y un poquito más barato también. Hablando de Spring y comento porque es un tema bastante controversial. Las ventajas para nosotros son bastante sencillas o bastante fáciles de ver. Como les comentaba, somos una empresa con Spring bastante arraigado dentro de nuestra forma de desarrollo. Tenemos un montón de librerías internas y librerías de open source que utilizamos y poder reaprovechar todo ese código que ya estaba adaptado para el uso de Spring era realmente ventajoso. La curva de aprendizaje para nosotros y para nuestros propios desarrolladores también era mejor porque ya conocíamos una buena parte del framework. Ahora Spring tiene un defecto que es que por los años que lleva el trabajo que tiene y la versatilidad que tiene es un framework pesado. ¿Qué significa eso? Primero que a nivel físico es pesado. Si por algún motivo tiene la oportunidad de descargar los Hearths de Spring van a ver que en concreto son librerías pesadas y que el arranque del mismo es un proceso lento en general o mitificadamente lento por decirlo de alguna manera porque lleva la construcción de toda la inversión de dependencias a cuesta. ¿Vale? ¿Cómo pudimos mitigar eso? Principalmente comenzamos haciendo métricas. Cuando uno tiene un problema de rendimiento siempre lo recomendable es comenzar midiendo a ver dónde está el problema y qué se puede ir tocando para mejorarlo. Lo que encontramos es que realmente Spring no es lento sino que la parte lenta es la inicialización de todos los bins típicos de Spring que llevan su tiempo. Cuesta tiempo arrancar un pool de base de datos de conexiones. Cuesta tiempo arrancar un cliente HTTP. Cuesta valiosos milisegundos que cuando uno está trabajando en un modelo de alto rendimiento como el que queríamos llegar nos jugaba bastante en contra. Entonces optamos por tener un arquetipo muy definido y muy optimizado sobre cuáles van a ser los bins estándares que íbamos a utilizar dentro de la empresa. Tenerlos medidos y conocer perfectamente cuáles serán las consecuencias de incorporar ciertas dependencias o ciertos bins que fueran necesarios en algún desarrollo en particular. Por el contrario, la parte buena fue que al no estar utilizando Spring Boot no dependíamos de la típica anotación de arranque de Spring Boot que por detrás tiene el defecto en un sistema como este que está permanentemente inicializando bins que uno no ve o con los que no va a tratar directamente. Para dar algunas métricas de comparación el arranque del framework como lo tenemos en este momento ronda los 800 milisegundos mientras que si uno intenta inicializarlo con toda la pila de Spring Boot el tiempo de arranque varía entre los 4 y los 6 segundos de diferencia. Entonces consideramos que el tiempo de arranque era tolerable en este sentido para lo que queríamos obtener y nos quedamos relativamente conformes a pesar de que repetimos esta medición con una buena frecuencia cada vez que salen versiones nuevas de Spring que van extremadamente rápido si no lo vivieron. Vale. Esto es un poco lo que les contaba al final hay dos formas clásicas de inicializar componentes o bins dentro de Spring. Una es la clásica definición de bin que es un listado de configuraciones que se tienen que arrancar al momento de inicializar el framework y la otra es por component scanning que al final es tú tienes tu JVM corriendo y lo que le indicas es toda la paquetería de manera recursiva que quieres inicializar. Esta manera de hacerlo si uno no tiene cuidado con la paquetería que está indicando es la que finalmente te trae los problemas porque si tú empiezas a inicializar todo lo que es con punto o RG punto o lo que fueran nuestros prefijos empieza a inicializar un montón de cosas que no ve no le sirve y son una pérdida de tiempo. Entonces la recomendación por nuestra parte es o se trabaja con un listado de bins explícitamente detallado de todo lo que se quiere arrancar o alternativamente se puede utilizar component scan perfectamente pero dentro de una paquetería recursiva muy definida y muy contenida para no irnos a inicializar un montón de cosas que no nos interesan. Vale ahora vamos a hablar un poquito de cómo desarrollamos una vez que tenemos todo esto andando y funcionando. Nuestra primera experiencia venía del mundo de Spring Boot como les comentaba antes y lo que intentamos hacer por eficiencia es generar múltiples hilos dentro de nuestras funciones Lambda con típicos thread pools gestión de threads de manera manual etc etc según las estrategias de cada desarrollador para lograrlo. Y lo que nos encontramos es que todo esto nos resultaba perjudicial en los tiempos de respuesta en nuestra capacidad de procesamiento en paralelo e incluso en en muy pequeñas cargas. Nos pusimos a investigar una vez más a través de mediciones por qué sucedía esto. Resulta que cuando tú configuras tu Lambda dentro de Amazon el valor para dimensionar la Lambda que uno tiene el parámetro es la memoria RAM de la Lambda. Otros atributos como por ejemplo la cantidad de CPUs que le va a asignar Amazon a nuestra a nuestra Lambda vienen dados de manera directa o de relación directa según la cantidad de memoria que uno le asigna a la Lambda con lo cual lo que se obtiene es una gráfica cuando uno lo plantea que es un poco similar a esta que está por aquí al final porcentaje de vCPUs que en verdad es porcentaje de tiempo de procesador viene relacionado directamente con la cantidad de memoria que tiene asignada la Lambda. Si estamos hablando de que son desarrollos pequeñitos vamos a tender a usar una pequeña cantidad de memoria RAM y eso nos va a dar a la fuerza y por definición de Amazon muy poquito tiempo de vCPU porcentual a lo que solemos estar acostumbrados a trabajar. No vamos a estar trabajando con un microprocesador dos o tres probablemente estemos trabajando con un 15 o un 20% de una vCPU. Cuando vimos esto nos dimos cuenta inmediatamente por qué nos estaba yendo muy mal con el paralelismo. El paralelismo requiere tener procesadores disponibles y tiempos de procesamiento para poder ir iterando sobre los distintos hilos que uno tiene. Entonces resultó clarísimo que lo que estábamos intentando hacer iba mal. Entonces ¿cuál resultó ser nuestra práctica definida dentro de la empresa? En principio no utilizar multithreading y trabajar con el paralelismo que nos da Lambda con sus algoritmos de escalabilidad. Básicamente si la Lambda tiene que procesar 100 eventos o 1000 eventos el servicio de Lambda nos va a arrancar si no hay mayor configuración que lo impida por nuestra parte nos va a arrancar una cantidad de JVM suficientes para procesar esos eventos. No vamos a tener un proceso corriendo no lo vamos a definir tampoco para que siempre haya 3 sino que le vamos a permitir a los algoritmos de Amazon escalar en función de la cantidad de trabajo que tengamos momento en momento. ¿Qué tiene esto? Bueno, finalmente desde el punto de vista económico en entornos bajos por ejemplo en horarios nocturnos tenemos un total de 0 carga eso significa 0 Lambdas ergo 0 gasto. Sin embargo si estamos en un día muy particular donde estamos trabajando todos en paralelo frente a a la generación de eventos a la que esta Lambda puede estar escuchando lo que vamos a tener es que Amazon nos va a proporcionar una cantidad enorme si no está contenida de instancias para poder procesar esto de la manera más eficiente y más rápida. Esto fue lo que vimos y fue la mejor forma en la que logramos procesar flujos de cargas variable de eventos dejarle a Lambda procesar singularmente los elementos utilizar Lambdas pequeñas que le den esta flexibilidad a Lambda de poder escalar cuando lo necesita y permitirle escalar en cantidad de JVM en paralelo que vamos a tener. Vale. ¿Qué sucede cuando justamente cuando Lambda empieza a recibir muchos eventos? En principio lo que vamos a tener es cada uno de estos renglones que tenemos aquí en esta slide son distintas JVMs de Lambdas que Amazon va aprovisionando cuando van siendo necesarias y lo que se puede ver clarísimamente es que al arrancar dicha JVM tenemos un pequeño tiempo de inicialización que es lo que comentaba antes que es el tiempo de contexto estático de arranque que nos vamos a tener que tragar cada vez que la JVM arranque y hasta que no se cumpla y no pueda arrancar nuestro framework perfectamente la misma no va a estar puesta a disposición del pool para escuchar eventos entonces Amazon dice pues parece que aquí Alejandro está necesitando más Lambdas arranca estas 10 Lambdas para él para que las pueda procesar pero dichas JVMs no van a estar haciendo nada productivo para mí hasta que no arranquen y esta es realmente la motivación de lo que hablaba antes que es de manera práctica porque nos interesa que estos tiempos de arranque sean pequeños básicamente cuanto más pequeño sea el área en violeta aquí nuestro sistema va a tener más sensibilidad a la variación de carga va a actuar de manera más rápida cuando tengamos más eventos para consumir evidentemente los va a consumir más rápido y nosotros al final también vamos a pagar menos porque este bloque de tiempo va a quedar reducido una vez que la Lambda inicializa y consume el primer evento queda a disposición del sistema para seguir escuchando eventos hasta que la misma se apaga una Lambda corre durante un tiempo efímero de hasta 15 minutos es lo que queda presente dentro de la JVM y durante esos 15 minutos una vez que ha inicializado va a estar escuchando y procesando eventos continuamente uno tras otro en la cantidad de instancias que tenga levantada y según la configuración que veremos un poquitito más adelante en lo que respecta en concreto a la concurrencia ahora vamos a hablar de un caso específico el diagrama que tengo aquí muestra cómo se va a comportar una Lambda cuando hay errores en concreto cuando esta está asociada a un stream de Kinesis de Kinesis Data Stream en concreto cómo va a escalar y cómo se va a comportar cuando las cosas empiecen a ir mal y cuando empiece a haber fallos en el sistema se recuerdan la interfaz inicial que les mostraba no tiene ningún tipo de throwing de excepciones la única excepción que se va a poder lanzar dentro de una Lambda va a ser van a ser excepciones de tipo runtime cosas que sucedan y cosas que por definición van a ser inoperadas según como se plantea la JDK con el manejo de excepciones lo que vamos a ver en la práctica es que cuando dentro de nuestro stream de Kinesis empiezan a aparecer eventos los mismos se van a distribuir idealmente de forma homogénea en Kinesis dentro de ciertos elementos del hardware que Kinesis llama Shards que van a ser nuestras particiones del tópico si presentamos Kinesis como un sitio donde el que quiera va gritando sus eventos para que el que quiera escucharlos los vaya escuchando lo que estoy diciendo es que esos eventos se van a distribuir de manera física para que todo el sistema pueda escalar para que pueda escalar cuando haya 5 eventos por segundo o 5 millones ¿vale? entonces frente a esta escalabilidad y cuando incorporamos una Lambda a escuchar dicho stream de Kinesis lo que vamos a ver es que las distintas instancias de Lambda se van a ir a asociar de manera directa con cada uno de los Shards que tenemos en Kinesis lo que nos asegura Amazon es que la misma instancia de Lambda va a estar procesando en una relación uno a muchos pero siempre la misma Lambda cada una de las Shards o sea la Shard C siempre va a ser procesada por esta Lambda a pesar de que dos Shards puedan estar siendo procesadas por dos Lambdas distintas ¿por qué? porque no hay una necesidad de que haya una relación uno a uno entre ellas pero sí nos permite esa pequeña gestión de la secuencialidad que nos asegura que si viene primero un evento y cae en la Shardá y luego un segundo evento también en la Shardá esos dos van a ser procesados de manera secuencial uno tras otro no nos asegura lo mismo cuando los eventos caen en particiones distintas dentro del Kinesis ¿qué sucede cuando hay un error? cuando la Lambda lanza una excepción de tipo runtime por ejemplo lo que vamos a ver es que el evento no se procesa el evento no se pierde tampoco el evento lo que sucede es que vuelve a la Shard en la que fue originada vuelve a ser insertada dentro de la Shard y la Lambda una y otra vez va a intentar procesarla otra vez en su configuración por defecto que es la que de momento nos sentimos más cómodos sin embargo las otras Shards sí van a poder seguir procesando sus eventos y eso nos va a generar un gráfico que tengo aquí ¿vale? lo que se ve aquí es que ciertos eventos han quedado entre comillas atascados porque la Shard a la que pertenece no puede seguir procesándolos y hasta que el error de fondo que está presentando la Lambda no se subsane por ejemplo corrigiendo el código que presentaba en la slide anterior esos errores van a seguir y la Lambda va a quedar atascada eso es bueno en algunos casos es malo en otros casos antes de ver cuál es cuál y por qué sucede eso sin mencionar que las otras Shards como decía siguen funcionando y ciertos eventos sí van a seguir siendo procesados entonces la Lambda está atascada pero solo son algunos eventos los que han caído dentro de la Shard que está malita la que están siendo bloqueados ¿por qué es malo eso? bueno evidentemente es malo porque hay eventos que no están siendo procesados y eso es malo para nuestro diseño de sistema en general pero cuál es la bondad y por qué elegimos trabajar de esta manera porque si los eventos que están sucediendo dentro de la Shard han sido diseñados para tener dependencia unos con los otros nos vamos a asegurar que nunca se va a ejecutar o nunca se va a procesar el segundo antes que el primero voy a seguir intentando con el primero hasta que no pueda más antes de intentar procesar el siguiente y eso va a ser coherente con nuestro modelo de datos nuestro modelo de datos probablemente tenga algún significado relacional yo no voy a poder por ejemplo emitir una orden de compra a un cliente que no he podido crear todavía y si yo tengo esos dos eventos dentro de la Shard primero la creación de cliente y luego la colocación de dicha orden yo necesito que se procesen en orden entonces esa es la bondad de esta forma de trabajo es una forma muy gráfica y muy monitorizable de ver que están sucediendo errores es muy fácil colocar alarmas de CloudWatch poder ver que están sucediendo o que está habiendo problemas es muy fácil coger los logs y ver las excepciones que se están lanzando desde la interfaz de mi Lambda e intentar resolverlos evidentemente para subsanar la problemática de fondo hay otra métrica que es muy interesante dentro del mundo de Lambda que es la edad del iterador ¿qué es la edad del iterador? básicamente es la cantidad de tiempo que sucede entre el último evento que hay en el quinesis sin procesar y el punto actual cuando empiezan a suceder errores como el último evento que no se ha procesado en el quinesis por esta Lambda no está pudiendo ser procesado y tiene una edad supongamos que es el de las 12 del mediodía el tiempo va a seguir pasando y el iterador va a hacer esa diferencia entre las 12 del mediodía y el horario actual que es el evento más antiguo que no está pudiendo ser tragado por la Lambda si por algún motivo de configuración esto no solamente sucede con los errores ¿vale? esto puede ser si por algún momento hay motivo de escalabilidad o de concurrencia la Lambda no está pudiendo tragar a velocidad suficiente entre los eventos que le estamos metiendo el efecto que vamos a ver aquí no va a ser tan marcado pero va a ser muy similar va a tener un formato de picos y de triángulos que es el tiempo de retraso que va a generar esa carga adicional que no está pudiendo compensar la función que lo consume vale comentar antes de pasar a patrones de desarrollo que este modelo de errores y de iteradores lo sigue tanto quinesis que tal vez es la solución más compleja como SQS y otros tipos de eventos que tienen dependencia lineal unos con los otros dependencia del primero con el segundo van a funcionar con gráficas extremadamente similares Amazon nos ofrece básicamente lo que mencionaba antes quinesis en este formato de trabajo nos ofrece SQS si estamos procesando eventos de tipo cola SNS si estamos trabajando con tópicos más sencillos que quinesis etc ahora por continuar y para ver cuál es la utilidad de todo esto y cuáles son los casos algunos casos sencillos intermedios y más complejos de soluciones que tenemos dentro de con las que trabajamos dentro de Open para poder aprovechar todo esto el primer caso es un caso bastante sencillo lo que tenemos es un microservicio o una aplicación interna que escribe ficheros en nuestros buckets de S3 cuando dichos ficheros tenemos alguna necesidad funcional por ejemplo de enviarlos por correo de publicarlos en un proveedor por FTP o de hacer algún posprocesamiento relativamente sencillo de dichos ficheros lo que hacemos es asociar al evento que comentaba inicialmente de S3 de creación de fichero por ejemplo una pequeña lambda que lo único que va a hacer es enterarse de que dicho fichero ha sido creado cogerlo del bucket de S3 y enviarlo al servicio correspondiente para envío de correo para envío por FTP o lo que corresponda según nuestro caso funcional alternativamente y con una complejidad un poco más interesante si el generador del fichero es un sistema externo y lo que nosotros estamos haciendo es ingestando dichos ficheros que es un caso de uso bastante típico lo que hacemos es encapsulamos nuestro bucket de S3 con el servicio de Transfer Family como comentaba al principio este servicio le va a ofrecer a nuestro cliente o proveedor una interfaz sencilla de FTP para poder subir y bajar ficheros le permitimos escribir a nuestro proveedor dentro de nuestro bucket de S3 y a través de la lambda vamos a estar ejecutando los eventos que genera S3 al respecto para poder ingestarlo de la manera que corresponda según nuestro caso de negocio una vez más puede que nos necesitemos enviar por correo una lista de distribución interna que lo enviemos por FTP a otro proveedor o cliente o que directamente lo ingestemos en nuestra base de datos de manera por SQL de manera transaccional ¿vale? ¿qué tiene interesante esto? que soluciones anteriores que solíamos tener no contaban con esta ventaja de los eventos y funcionaban necesariamente con trabajos tipo cron y estaba muy atado a los horarios el horario en el que llegaba el fichero el horario en el que lo queríamos procesar típicamente sabíamos que el fichero llegaba a las 9 y media de la mañana con lo cual teníamos un cron que a las 10 iba lo recogía lo procesaba luego ¿qué sucedía si el fichero se retrasaba y llegaba más tarde? eran problemas que creo que muchos de aquí lo deben haber vivido yo lo he vivido sin duda varias veces y generaba tantos procesamientos manuales como retrasos al final dentro de las entregas de nuestros clientes y finalmente incidencias entonces el trabajo por eventos mejoró y simplificó cómo hacemos este tipo de procesos a la vez que nos permite unificar todo esto y si tenemos por ejemplo en este caso 10 o 15 proveedores o clientes que nos envían ficheros a distintas rutas podemos tener una única lambda que esté escuchando todas esas rutas y procesándolo de una sola vez al final es una solución extremadamente reutilizable y muy fácil de ver y con creerme que son muy pocas líneas de código a la que lleva a hacer esto otro caso de uso este es también muy sencillo este tiene que ver con SQS y es una solución bastante típica si tenemos dos servicios que están corriendo y uno le notifica a otro eventos que están sucediendo típicamente lo que hacemos es poner una cola y esperamos que en algún momento el consumidor de la cola consuma el evento y haga lo que tenga que hacer aquí lo planteamos muy similar tenemos un productor de mensajería que está escribiendo eventos dentro de nuestra cola SQS y tenemos una lambda que está escuchando los eventos de dicho SQS típicamente y hasta hace poco en muchos casos lo que hacíamos era por integración de protocolo JMS para escuchar colas teníamos un software que estaba escuchando la cola ya no necesitamos hacer eso el software puede arrancar en este caso cuando el evento llega a la cola y mientras tanto quedar apagado esto es muy eficiente al final no tengo un sistema 24 horas escuchando nada sino que tengo una lambda que va a arrancar específicamente cuando lleguen los eventos y aquí por mencionar y ya que hablamos de JMS y lo que solíamos hacer antes mencionar algunas configuraciones típicas que solíamos hacer con JMS de las que ya no nos tenemos que preocupar JMS creo que desde el protocolo V2 soporta mensajería retardada eso es tengo un mensaje que quiero que se procese dentro de 10 minutos o dentro de 15 minutos por el caso de negocio que sea SQS lo soporta perfectamente tiene mensajería retardada en su formato no FIFO que es una de las dos configuraciones que tiene SQS y además funciona de la misma manera de la que les mostraba el evento con Kinesis la lambda va a seguir reintentando consumir el evento en caso de fallo y eso está bastante bien porque esa cantidad de reintentos la vamos a configurar ahora dentro de nuestra cola y no dentro de nuestro software no vamos a tener que hacer algún Spring Retry o cosas similares sencillamente le vamos a decir a la cola que lo intente que intente hacer delivery del mensaje una cantidad limitada de veces 3, 4, 5 veces la cantidad de reintentos que necesite nuestro sistema y qué va a suceder cuando después de 5 reintentos diga pues basta es que esto no está funcionando automáticamente le vamos a tener dejar configurada una cola de mensajería muerta otro patrón típico que antes tenía que manejar nuestra aplicación pero ya lo puede manejar directamente la infraestructura por configuración extremadamente sencilla se le indica intenta entregarlo 3 veces y luego es que si no hay caso mándalo al mensajería de cola muerta que ya veremos cómo lo procesamos o manual o automáticamente a futuro o por lo menos disparamos una alarma para saber que hay algo fallando otro ejemplo este es un ejemplo que todavía hoy nos da problemas cuando procesamos ficheros hay una unas anécdotas que siempre se dan o muchas veces se dan en el mundo de desarrollo es que desarrollamos un sistema que procesa ficheros nuestros funcionales o nuestros productores nos envían ejemplos de ficheros para montar todo el parseo de dichos ficheros nos mandan un ejemplo muy precioso que tiene 10 o 15 líneas de fichero cuando lo entregamos y lo probamos en los entornos de desarrollo funciona de manera excelente súper rápido y en 18 segundos ha procesado todo el fichero resulta que cuando el mismo sistema llega a producción al principio igual hay 50 o 100 líneas en el fichero y más o menos se comporta bien pero cuando el sistema empieza a crecer a lo mejor cuando llegan los 4 millones o los 10 millones de registros vemos que nuestro desarrollo no tuvo en cuenta un montón de cosas entonces propusimos esta solución como una forma en la que el volumen del procesamiento ya no necesita pasar por el desarrollo que hagamos y lo que hacemos es de manera genérica y para todos los ficheros que intentamos ingestar estoy poniendo ficheros por ejemplo podría ser cualquier otra estructura de datos que tenga esta forma de que va a seguir creciendo pero lo que hacemos en principio es dividirlo con algún separador el fichero y por cada uno de ellos generar un mensaje SQS dejamos cada uno de las líneas que hay que procesar o de la unidad funcional que querramos procesar dentro de una cola y ya le dejaremos a Lambda escalar hasta cierto punto lo suficiente para poder procesar la cantidad de ficheros que en desarrollo serán 10, 15 la cantidad de líneas perdón que en desarrollo serán 10 o 15 pero en producción pueden ser 4 millones en desarrollo tendremos una sola Lambda que lo consumirá en 30 segundos y en producción tendremos a lo mejor 50 Lambdas que lo han procesado en 30 segundos también generando un efecto de escalabilidad horizontal que es prácticamente de manual ¿vale? estamos muy contentos con este tipo de soluciones porque lo único que hemos tenido que desarrollar nosotros como programadores es la lógica de negocio que necesita esta función aquí para poder procesar un registro unitario y olvidarnos de cualquier otra complejidad que pueda llegar a haber una línea unitaria del fichero o una unidad según el separador que tengamos definido y tiene otra ventaja que también es extremadamente buena que es la separación de errores la isolación que le damos a todo esto ¿por qué? porque antes si el desarrollador no tenía cuidado y ocurría un error en la línea 3.999.999 todo el sistema fallaba y habíamos perdido mucho tiempo para solamente generar un error por culpa de un registro que pudiera estar corrupto ahora ya no necesitamos hacer esto si sucede lo dicho los otros registros van a ser van a ser procesados correctamente van a haber entrado dentro de nuestro sistema y después de tres o cuatro reintentos que haga SQS de entregarnos el mensaje lo mandaremos a una cola de mensajería muerta para ser revisado corregido o purgado si no nos ha gustado lo que nos han mandado vale este probablemente uno de los casos más complejos que hemos trabajado llevamos un año y medio con esto hace pocos meses que estamos realmente conformes con lo que hemos logrado cuando nuestros microservicios escriben en su base de datos y si vamos al modelo de manual de lo que es un microservicio cada uno de ellos tendrá su propia base de datos que será exclusiva de dicho microservicio nos vamos a encontrar que muchas veces otras aplicaciones necesitan saber qué es lo que está sucediendo dentro de ese microservicio como decía antes se ha creado un usuario nuevo una orden de compra nueva o lo que fuera entonces lo que nosotros intentábamos encontrar es una manera eficiente de poder publicar estos sucesos sin tener que programar de más ¿cómo lo hicimos? realmente esta es la segunda solución que encontramos y la primera está en la siguiente filmina pero la voy a contar primero esta porque está más orientada al desarrollo si nuestro microservicio está escribiendo en la base de datos por estándar dentro de la empresa nosotros utilizamos JPA utilizamos repositorios y entidades para manipular nuestra base de datos entonces lo que hicimos fue a través de desarrollos orientados a aspectos interceptar todos los puntos donde nuestro código está salvando registros a la base de datos si podemos con unas pequeñas funciones de librería interceptar estos guardados y enterarnos qué es lo que está siendo guardado en la base de datos y cogerlo en tiempo de ejecución nos es muy sencillo publicarlo por ejemplo en Kinesis no os voy a engañar este código está resumido estos deben ser unas 40 líneas realmente ¿vale? pero no es código extremadamente complejo ni mucho menos al final lo que hacemos es interceptamos las entidades que estamos guardando en nuestros repositorios a través de la librería de Kinesis los serializamos con Object Mapper por ejemplo en formato JSON y los enviamos a nuestro Kinesis para su procesamiento posterior a través de Lambdas y su guardado por ejemplo en otra base de datos y me queda poquito tiempo voy a contar la alternativa de esto la alternativa de esto es un sistema que como comentaba al principio se llama DMS el DMS va a ser exactamente lo mismo escuchar lo que sucede en la base de datos y publicarlo a Kinesis con la diferencia de que no hemos tenido que programar nada es más caro porque se paga es un servicio de Amazon no tenemos que procesar no tenemos que programar y en ciertas situaciones donde no tenemos acceso al código nos viene excelente porque es una solución 100% hardware vale esto en principio era toda la presentación que traía para aquí tengo una pequeña unos minutos más para preguntas que pueda resolver me han dicho que el primero que haga una pregunta relevante a la conversación se lleva una taza de la organización así que agradecidos con ellos tengo dos preguntas más rápidas no te preocupes la primera es Amazon presentó hace prácticamente poco tiempo SnapStart que viene a decir que hace un hace un como un cuarto de estado de la máquina virtual y prometen que han prometido que automáticamente los ColdStart de las lambdas basadas en lenguajes tipo Java desaparecen si habéis notado una mejora porque viene gratis automáticamente como dices que estás estáis midiendo completamente habéis notado una mejora o es un poquito humo Amazon lo que presentó es la solución de SnapStart vale SnapStart lo que te asegura es que el contexto estático se ejecuta una sola vez y queda grabado en una memoria interna de Amazon para poder retomarlo y replicarlo en las cantidades lambdas que vayan arrancando después ¿cuál es el problema? el problema no ¿cuál es la complejidad que lleva a eso tal vez? que el contexto estático no va a ser reprocesado si por ejemplo tus variables de entorno han cambiado el contexto estático que está guardado en Spring no se va a enterar entonces es una solución que funciona muy bien el 1.1 segundo que tengo marcado en nuestro benchmark se reduce a alrededor de 200 milisegundos en total la recomiendo también menciono por supuesto que es una feature que lleva un año solamente en el mercado de Amazon que es relativamente poco para muchos de sus servicios aunque no es tampoco también para la velocidad de Amazon probarla ver si le funciona nuestro caso de negocio en el caso de un negocio que lo quieren hacer a nosotros nos parece una muy buena idea la hemos empezado a incorporar hace dos meses en nuestras primeras lambdas así que lo estamos probando nosotros también señor ¿habéis analizado el tiempo de vida que teníais medio de las landas ¿habéis hecho vosotros algún tipo de pruebas que se ejecuten y al de poco que mueran o realmente os sale más rentable tener los 15 minutos máximos que tiene una landa o no las landas por defecto las colocamos por defecto en open las tenemos colocadas en dos minutos 15 minutos es el tiempo máximo que tenemos nosotros tenemos un arquetipo básico que lleva los dos minutos y luego cada proyecto que por ejemplo tiene alguna necesidad específica que necesita elevarlo hasta los 15 minutos lo hace a disposición pero no es parte de nuestro arquetipo nosotros tenemos un estándar pero a lo mejor tenemos hoy por hoy en producción a lo mejor tenemos 200-300 landas no todas llevan perfectamente el estándar porque cada uno tiene su caso de negocio y se desplazan un montón de configuraciones incluidas memorias aunque normalmente nuestras landas llevan 256 megas de RAM por arquetipo lo cierto es que tenemos algunas que llevan un giga que tampoco es un montón si ves la escala de Amazon va creo que va a estar como los 10 por lo menos no la tengo presente no sé si respondo un poco es por si habéis hecho vosotros benchmark de que os servía mejor si tener landas viviendo para que respondiesen a esto versus el tiempo de arranque que tienen la respuesta es que nos da igual porque Amazon no te cobra el tiempo en el que está vivo pero no estás procesando eventos Amazon te cobra solamente por el tiempo de procesamiento de eventos si la dejan viva o la matan es cosa de Amazon según lo que a ellos les parezca más eficiente entonces idealmente si puede ser en general te va a convenir que queden vivas porque no te comes el tiempo de arranque no te vamos a ver no te vamos a ver no te vamos a ver